El viernes 8 estamos en una jornada interinstitucional junto a escuelas rurales para la difusión de las huertas escolares. Venimos trabajando desde la agencia con capacitaciones junto a la Secretaría de Equidad Escolar del Ministerio de Educación. Junto a Salud Escolar estuvimos capacitando a docentes, personal de servicio, técnicos maestros en técnicas agropecuarias donde se le ha brindado todo lo que es relacionado a huertas, riego, preparación también de alimentación saludable, comidas a base de verduras en diversidad. También en esta jornada estuvimos trabajando, mejor dicho para fortalecer el trabajo en las huertas, estuvimos trabajando con la Escuela Técnica de Maimara. Ahora, docentes y alumnos de la Escuela Técnica elaboraron, fabricaron herramientas para huertas. Entonces, este trabajo interinstitucional, queremos hacerle un cierre este viernes donde vamos a entregar material para huertas, riego, por goteo, plástico para invernadero y las herramientas fabricadas por alumnos de la Escuela Técnica. Así que este viernes vamos a estar acá, digamos, en ese acto para cerrar, digamos, por este año esta tarea o trabajo con las escuelas. ¿En qué lugar va a ser el acto? Va a ser en la Agencia de Extensión Rural Hornillos, acá, en nuestra oficina, y van a participar, digamos, las escuelitas que van a recibir estos materiales, son escuelitas de Juella, Loma Larga, Yala de Monte Carmelo y El Durazno. ¿Sí? Y van a estar presentes también los chicos y docentes de la Escuela Técnica donde ellos van a explicar, le van a comentar a los docentes y alumnos de la escuelita primaria cómo ha sido todo este trabajo de elaborar esas herramientas. Bueno, es una experiencia para ellos también dentro de lo que ellos tienen en el área de, o las materias de asignatura de prácticas profesionalizantes.